Aquí tenemos a este emprendedor vallecaucano que nos ha traído productos totalmente funcionales, orgánicos que son para el beneficio de nuestras mascotas, incluso para nosotros los humanos. Así que Adrián, bienvenido a Pasión Animal TV, bienvenido al Canal 2. Estoy súper contenta de tenerte aquí por fin para que nos muestres todos estos productos que estoy segura más de uno va a querer adquirir. Adrián, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te ha ido? Agradeciendo la gran oportunidad que nos das, sobre todo a los que estamos en un emprendimiento luchando para tratar de salir adelante después de tantos problemas que hemos tenido en la ciudad. En la ciudad, en el país y en el mundo. La verdad es que la pandemia frenó a muchos emprendedores, lastimosamente muchas empresas también cerraron. Bueno, ya todos sabemos que ha sido algo bastante terrible que ha vivido el mundo, pero como buenos caleños, como buenos vallecaucanos, vamos siempre intentando superarnos y salir adelante de todas esas adversidades. Así que Adrián, cuéntanos, ¿cuáles son esos productos funcionales que tú has creado, que comercializas y que quieres que el mundo, que el Valle del Cauca, que Colombia conozca también? Bueno, mi empresa, primero te quiero contar, se llama Inwellness. Inwellness es una palabra que inventamos que significa creamos bienestar para tu entorno. Bueno, nosotros hemos creado y creemos que los animales hacen parte de nosotros y por lo tanto merecen un buen trato. La mayoría de la gente, a veces que quiero hacer esta crítica muy constructiva, cree que tener un animal es como algo, una cosa y no un animal es un ser vivo que hay que cuidarlo. Teniendo en cuenta eso, nosotros hemos tratado de crear productos que sean amigables tanto para ellos como para las personas que lo tienen. Bueno, te voy a contar primero de un producto que queremos que la gente conozca. Es una arena especial. ¿Por qué es especial? Porque primero que todo dura más del tiempo de lo que duran la mayoría de las arenas. Es una arena que viene con unos componentes que ayudan mucho a que los gaticos no sufran de ácaros, ni que tengan problemas en las paticas. Entonces, esa es una de las utilidades que trae. Fuera de eso, es una arena que dura muchísimo más que las normales porque trae unos productos que ayudan a que los olores queden prácticamente nulos, no los aromatiza, sino que los encapsula, por eso va a tener más tiempo de duración. Otra de las cosas que quiero hacer énfasis es que la arena, ya saben que el plástico va a estar prohibido, nosotros estamos tratando de venderla en tarros plásticos. Las presentaciones es de 2 kilos, 4 kilos, que este es el caso del de 4 kilos, viene también en una caneca de 10 kilos y en otra caneca de 20 kilos. ¿Cuál es la idea? Que la gente no tenga que salir a la calle a comprar el producto, sino que nosotros vamos a ir a su casa, le vamos a volver a llenar ese tarro y fuera de eso van a tener un descuento en el valor de su compra. Esa es la arena, se la recomendamos. Me doy la pela de que el que la use y no le guste, le devuelvo la plata. ¡Wow! Excelente, me encanta lo del tema del plástico porque tu idea también es que reutilicen este tipo de tarros y puedan estarlos llenando cada que se les termine. Bueno, Adrián, ¿qué otros productos tenemos aquí que nos pueden ayudar mucho en el bienestar de nuestras mascotas? Bueno, tenemos este producto que es la estrella de nosotros, se llama Nodor. Es un producto que está hecho a base de unos aceites especiales para encapsular los malos olores. No es que aromatice el mal olor, sino que lo encapsula. Entonces, este producto, cuando lo aplicas, en el caso de la arena, así no nos compren la arena que nosotros vendemos, sino la arena que ustedes usen, lo pueden aplicar porque ustedes saben que la arena, después de un tiempo, comienza a tener fuerte olor. Entonces, este producto se encarga de encapsularlo. Ya lo hemos superprobado con todos los michis y ellos no tienen ningún problema porque lo único que hace es que quita el mal olor. Este producto, además, es algo muy especial. Por ejemplo, cuando los perritos se mojan o se les mojan las paticas, que ellos tratan de coger mal olor, pues bañarlo todos los días, imposible. Entonces, tú llegas, lo aplicas sobre las paticas y fuera de que les encapsula el mal olor, le desinfecta. Entonces, es un producto que es magnífico. En las casas, así queramos o no queramos, cuando tenemos mascotas, huele a mascota, por más que tú hagas el buen aseo. Entonces, este producto te permite que en cualquier momento lo puedas aplicar y él se encarga de encapsularte cualquier mal olor que haya. Las presentaciones que vienen es de 60 mililitros, 120 mililitros y 240 mililitros. Vuelvo y le reitero, es un producto 100% orgánico, no le hace ningún daño al medio ambiente y menos a las mascotas. ¡Qué chévere! Me parece súper interesante. Además, que huelen muy bien. Así que, las personas que quieran adquirir estos productos, que quieran conocer de este emprendedor, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son las redes sociales? Nosotros estamos, no tenemos tienda física, todo lo atendemos por medio de las redes. Nuestra página que la visiten, que ahí encuentran todo, es www.inwellness.com. Quería que aprovechar el momento, yo sé que esto vale mucho, pero entonces, voy a hablarles por último de este producto que se llama Miao, que es especial para las personas que por primera vez van a tener mascotas y las quieren educar. Este producto les ayuda a que cuando la mascota se orine, se vomite, tenga diarrea, que es muy jarto de recoger, tú lo aplicas alrededor de ese líquido y un poquitico en el centro y en cuestión de 5-15 segundos, ese líquido se vuelven unas capsulitas, las cuales puedes recoger con escoba y recogedor. Además de que las puedes utilizar como abono porque es orgánico, se las puede echar a cualquier mata y el lugar donde ocurrió el hecho te queda desinfectado y doliendo muy rico. Entonces, es un producto que ayuda muchísimo. Me encanta, Adrián. Otra cosa importante que también quiero tocar aquí en esta entrevista es que ustedes, por ejemplo, como emprendimiento, como empresa, quieren también vincularse al tema de las ayudas a las fundaciones, me lo estabas comentando detrás de cámaras, a las fundaciones de perritos, de gaticos, así que ustedes al realizar su compra también van a enviar indirectamente un porcentaje a una fundación de aquí del Valle del Cauca, así que es importante porque adquieren su producto y al mismo tiempo están ayudando. También, Adrián, cuéntanos acerca de la rifa. ¿Tienes una rifa también? Quisiera que nos contaras cómo es ese tema. Nosotros, pues tratando de que la empresa nuevamente vuelva a coger fuerza, estamos haciendo una rifa que las personas que nos compren por cada 20 mil pesos que consuman de nuestros productos, les regalamos una boleta para participar en la rifa de un año de alimento para tu mascota y de spa para tu mascota. Entonces, ya saben, por cada 20 mil pesos tienen derecho a una boleta. Haciendo referencia a lo que decía Mariluz de la fundación, la verdad nosotros queremos que sea algo muy transparente y que sea cierto. Entonces, cada que nosotros les vamos a sacar luego en las páginas y en nuestras redes sociales, qué fundación vamos a apoyar para que sí realmente exista tanto esa fundación, que no sea un negocio, porque desafortunadamente se sabe de muchas personas que se aprovechan de eso, como también de la gente que llegue y dice que sí, que nosotros le damos tanto a la fundación o no. Yo quiero que por primera vez aquí sea algo muy transparente. Evidenciado. Cada que tú compres algo, vas a llamar a esa fundación a decir, vea, yo compré tanto y la fundación puede llevar un récord para que sepan cuánto dinero van a recaudar. Esa es por lo menos la idea que yo tengo. Me encanta y ojalá otros empresarios también pensaran igual, hicieran lo mismo, porque realmente son muchísimas las fundaciones, albergues, hogares de paso, que laboran diariamente aquí en el departamento por ayudar a los animales. Les toca muy duro, no tienen ayudas gubernamentales, solamente sobreviven con las donaciones de las personas de buen corazón que les ayudan. Y son incluso 140 perritos, 120 perritos, 80 perritos, o sea, son bastantes y necesitan ayuda, porque todos los días tienen que comer, porque necesitan medicamentos, atenciones clínicas. Así que de verdad, si hiciéramos, digo yo, una unión y muchas empresas hicieran lo mismo, sería mucha la ayuda que podría llegar a estos sitios. Sí, creo que entre todos podemos poner un granito de arena y eso ayudaría mucho, porque uno se queda aterrado de tanto animal que hay en la calle y tanta cosa que le hacen a los animales. Por último, y agradeciendo al Canal 2, agradeciéndote a ti, quiero que la gente sepa, a todos los que siguen este canal, que nosotros tenemos algo muy importante. Si ustedes quieren conocer nuestros productos, nos llaman o nos escriben. El producto se lo podemos mandar, le vamos a regalar una muestra del Nodor y del Miao, para que ustedes sepan de qué se trata. Entonces les vamos a dejar en la parte, pues creo que ustedes lo tendrán, nuestro teléfono y nuestra página. De antemano te agradezco mucho la oportunidad, que Dios te bendiga, y que cualquier cosa que podamos hacer por los animales nunca sea en vano. Genial, ya lo saben, aquí en este número que está apareciendo en pantalla, ustedes pueden comunicarse para que reciban totalmente gratis una muestra de estos productos, se enamoren de ellos y puedan seguir adquiriéndolos, ya lo saben, que son para el bienestar de sus mascotas. También tenemos estos cojines que son especiales también para los perritos, ¿verdad? Sí, o sea, este es un cojín que hicimos, esto es como para darles a ellos un súper bienestar. Es un cojín que está hecho a base de gel, que además se puede meter en la nevera, claro, quitándole la funda para que coja frío. En el caso de las mascotas que sufren de calor, porque hay animales que desafortunadamente los tienen en una parte donde no deberían de estar. Entonces, para esos que sufren de calor, se puede meter en la nevera, él coge frío. Y algo muy importante, en la mayoría de los colchones que tienen las mascotas, ellos después de un tiempo por el mugre, la tierra, van cogiendo mal olor. Entonces, y ahí cogen animales, cogen bacterias y cogen cosas que no les pueden servir, que les va a hacer daño a su piel. Este, al utilizarlo, tiene la ventaja de que le ayuda porque es antifluido y segundo, cuando se ensucia, se lava la funda e inmediatamente le queda como si estuviera nuevo. Ya lo saben, lote de productos especiales con In Wellness. Nos vemos el próximo sábado aquí en el Canal 2, el canal de nuestra gente. Ya lo saben, todos los sábados a las 10 y media de la mañana, Frecuencia 2 de Cable Operadores. También nos pueden ver en YouTube, en www.canal2.co, señalen vivo y en las redes sociales Instagram, arroba Canal 2 Co y arroba Pasión Animal TV. Gracias, Adrián, por estar con nosotros y siempre bienvenido. Muchísimas gracias a ti y a ustedes. Que tengan un feliz día. ¡Chao! ...en los glóbulos rojos, llegando a la conclusión de que el ajo podría llegar a ser tóxico para los perros. ¿Cuánto ajo consumieron estos perros durante el estudio? Bueno, sería el equivalente a alimentar un gol de retrieval de 35 kilos con 245 ajos durante una semana. Es algo así como 2 libras y media de ajo. Desde entonces, muchas asociaciones, clubes y los recursos que encontramos en línea nos aseguran que el ajo es tóxico para las mascotas. Pero el ajo está catalogado como un ingrediente seguro para los alimentos de nuestras mascotas por la Asociación Oficial Americana del Control de Alimentos. Aquí desmentimos el mito del ajo. Hola amigos, soy Flor Azucena del Socorro, Pulgarín Lanzate. Este es mi esposo, Campo Alido de Zulopera. Vivimos en el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria Panaca. Y hoy queremos invitarlos. Y los estamos invitando para que vengan todos los del Valle del Cauca, para que vengan y conozcan el eje cafetero, para que conozcan el Parque Panaca y disfruten de esta obra de Sin Campo, No Hay Ciudad. Mandamos un saludo a todos los amigos del programa Pasión Animal TV del Canal 2 de Cali. Para que ustedes quieran, amen y respeten todos los animales porque son muy lindos. Vengan y conozcan toda nuestra variedad aquí en el Parque Panaca, en el eje cafetero. Chao. Chao. Chao.